Les presentamos las noticias de hoy viernes 27 de enero Rescatan a 57 niños guatemaltecos de un remolque en México Autoridades mexicanas reportan que localizaron y rescataron a 57 niños de origen guatemalteco quienes viajaban en un remolque en una carretera de Chihuahua, Ciudad Juárez Se trata de 43 niños y 14 niñas de entre 14 a 17 años quienes serán puestos a disposición de las autoridades guatemaltecas Allanamientos en la zona 18 por caso de fosa donde fueron halladas varias mujeres El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil llevan a cabo al menos 6 allanamientos en varios puntos de la zona 18 en busca de personas con orden de captura y evidencias por el caso de la fosa en la colonia Lomas Santa Faz donde fueron hallados cadáveres de varias mujeres Sospechoso de tiroteos en granjas de California admite culpabilidad en entrevista El sospechoso de asesinar a 7 de sus compañeros en dos granjas de California admitió su culpabilidad cree que padece de una enfermedad mental según dijo a la televisora NBC Israel bombardea Gaza tras disparo de cohetes Israel bombardeó la franja de Gaza en respuesta al disparo de cohetes de militantes desde el enclave palestino al aumentar las tensiones tras una mortal impulsión militar israelí en Cisjordania están bombardeando actualmente la franja de Gaza indicó un comunicado del ejército Provial informa Ligada de Provial Oficial atienden salida de pista de pick-up en el kilómetro 271 de ruta al Atlántico CA 9 Norte Aldea Sinaí, Morales y Zaval vehículo fuera de la vía con dirección al sur solo daños materiales al vehículo Más de 8.000 arbustos de hoja de coca erradicados e incinerados Policía de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SIG en acciones coordinadas con el ejército de Guatemala localizaron en el cacerío Chaquiro Quija Chahal Alta Verapaz una plantación de arbustos de hoja de coca que erradican e incineran eran 8.100 arbustos en fase de crecimiento y aprovechamiento con un avalúo de 81.000 quexales Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Samuel Bardales para Isabalense TV y Radio FEDLO FEDLO